Bueno, se dedicamos a todos, se dedicamos a todas las madres que vienen, a todas esas madres guerreras, grandes luchonas, como dice mi amigo Monti. Dedicamos a lo que viene, lo que viene se llama... Dedicamos para Simón Bolívar, que cumple años, para todos los que cumplen ahí está, cumple 65 años. Bueno, se dedicamos a los que vienen ellos que cumplen. ¡Muy bien, que otra vez me equivoqué, que te reconoce y me he vuelto a activar, por culpa de tu querer. ¡Muy bien, que mi pobre corazón! 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 ¡Gracias por ver el video!